Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a conectar con nuestra querida Mabel Petit que está en Nueva York. Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. ¿Cómo has pasado estas vacaciones? Bueno, no hemos tenido grandes vacaciones pero sí hemos tenido oportunidad de viajar por varios países y observar qué es lo que está ocurriendo y tristemente la óptica no es la mente. Mabel, vamos a empezar. La primera noticia, te voy a leer dos noticias de golpe. La primera es la que dice que la Unión Europea es cómplice en el plan de Estados Unidos para asumir a Europa en el caos. Dice que José Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, no sólo anuncia restricciones al otorgamiento de visas europeas a los ciudadanos rusos, asentados así, un nuevo golpe demoledor al sector turístico europeo, sino que además en una reunión de ministros de defensa de la Unión Europea, Borrell ha declarado lo siguiente, que los países de la Unión Europea discutieron sobre la hipótesis de una misión para entrenar las fuerzas ucranianas ya antes de la guerra. Y ahora es el momento de actuar. Con el envío de armamento y el entrenamiento a las tropas de Kiev, la Unión Europea se convertirá en una potencia biligerante contra Putin junto a la OTAN. Asimismo, el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirma que hay que poner fin a nuestra dependencia de los sucios combustibles fósiles rusos. La señora von der Leyen también anuncia que la Unión Europea ha decidido mantener el rumbo que está provocando en Europa una crisis económica devastadora. Crisis que se debe al hecho de que el precio de la energía se ha disparado de los 15 euros en megavatio hora a más de 300 euros. La verdadera causa del alza no es que Rusia se niegue a abastecer del gas ruso, sino que la bolsa de Amsterdam, la institución donde se decide el precio del gas en Europa, es propiedad de una firma financiera de los Estados Unidos, que es la que realmente decide el precio basándose en una serie de mecanismos especulativos y políticos. Por ejemplo, el INI, la empresa italiana de exportación y comercialización de los hidrocarburos, compra el gas ruso a bajo precio, pero la reventa a precios altos, siguiendo la cotización de Amsterdam, una verdadera estafa que perjudica a los italianos. Y esa estafa se comete con la complejidad del gobierno encabezado por el primer ministro italiano, Mario Draghi. Meibor, aparte de esto que acabamos de hablar, quiero leerte la siguiente titular. Dicen que Putin dice que el mundo en desarrollo está siendo engañado por el acuerdo de granos de Ucrania. Aquí son dos cosas muy importantes. Por un lado, la actuación de Von der Leyen al servicio de Estados Unidos, y por otro lado, lo que Putin dice de que el mundo desarrollado está siendo engañado por unos intereses oscuros. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que el caso de la Comunidad Europea tiene una posición, un escenario de caos, en virtud de que no hubo una especie de programa o estrategia para poder suplir el gas ruso antes de cortarlo debido a las sanciones que se aprobaron. Y en el caso de los Estados Unidos, pues la influencia directa, no solamente en el caso de Ucrania, sino también en otros factores que influyen en la estabilidad de Europa, es inminente. Cuando escuchamos, por ejemplo, los jefes de la Comunidad Europea decir que van a entrar directamente a ayudar a entrenar las tropas de Ucrania y a pasar a formar parte de esa facilitación del aspecto militar en los Estados Unidos, queda claro que ya eso ocurrió. Ya los Estados Unidos han enviado armas, que algunas de ellas se han desviado, por cierto, y han enviado entrenamiento a tropas, lo dijo el mismo presidente Joe Biden cuando estuvo de visita en Polonia y se le escapó frente a muchas personas, incluyendo medios de comunicación, que trataron de minimizarlo porque eso representa esa posición beligerante en un conflicto que es entre dos países, Rusia y Ucrania, pero que está soportado y que ha generado una grave crisis económica. Cuando se acerca el invierno, Jesús, y se observan los precios que se están dando a la energía, muchos se preguntan qué es lo que va a pasar en Europa, en el duro invierno, particularmente en Alemania. Y hemos visto que desde Venezuela, Nicolás Maduro, por ejemplo, salió esta semana que concluyó, señalando que era una de las alternativas seguras para surtir a Europa y a cualquier otro país que requiera gas o petróleo debido a las sanciones que se le impusieron a Rusia. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿hasta qué punto la comunidad europea puede enterrar los combustibles fósiles? ¿Hasta qué punto pueden sustituir un dictador por otro? ¿Y hasta qué punto Venezuela está en capacidad, desde el punto de vista técnico, logístico, de suplir a Rusia para que los europeos no se congelen? Porque de otra manera quisiera saber de dónde va a salir el gas, porque hasta el momento no existe ninguna infraestructura en ningún país que se conozca en Europa que pueda suplir del gas ruso. Estamos frente a un incremento y como tú bien dices, hay una influencia del aspecto especulativo por parte de los Estados Unidos. Hay una, si se quiere, crisis en el bolsillo, no solamente a los españoles, sino de todos los europeos. Hemos tenido oportunidad de conversar con muchos de ellos y nadie sabe cómo va a pagar la factura. Y bueno, se ve hasta como un chiste de muy mal gusto que digan que esa factura se la pueden entregar, por ejemplo, se la mandan a Putin. Resolver el problema está en el hecho de que ahí no se tomaron ningún tipo de medidas ni de estructura, si se quiere, de sentido común, antes de deshacerse del gas. Y esto, a buenas medidas, no existe ninguna estructura para poderlo suplir, para poder sustituir en estos momentos, y muchísimo menos, esa alternativa de la energía verde. Porque te puedo decir que las experiencias en Estados Unidos, para la sustitución de este tipo de energía, y particularmente en el invierno, es remota. Recordemos lo que ocurrió en Texas en el invierno pasado cuando se congelaron las turbinas de la energía verde. Antes se congeló y muchos murieron. Entonces, no sé, lo que sí le puedo explicar es que lo que está pasando en Europa era previsible y lo que está pasando en los Estados Unidos también, porque existe una influencia directa y en estos momentos hay un elemento de inflación y de especulación a nivel mundial. Y sobre todo, cuando uno habla de Rusia y Ucrania, también tiene que tomar en cuenta que este es un modelo de guerra híbrida, tal vez la más sofisticada de lo que hemos visto, por un lado, ya que allí murió la verdad y hay narrativas que se cruzan de un lado u otro. Y así observamos cómo una vez que se concibe todas estas declaraciones de la Comunidad Europea, de Borrell y de todos los partidarios de cambiar una estructura energética, aparece Putin diciendo que hay una falla en ese acuerdo y que ellos van a proponer una modificación. De hecho, se anunció que se iba a hablar con el presidente turco en el marco de lo que está ocurriendo con la crisis alimentaria que, no solamente según Putin, sino muchos, está a punto de llegar a muchos países, incluyendo África y América Latina. Vamos a seguir con la guerra porque von der Leyen asegura que Rusia está diezmada y que no es tiempo de apaciguamiento con Putin. Y otra noticia muy importante es la que dice la Unión Europea apoyará militarmente a Zelensky si decide recuperar la frontera anterior al inicio de la guerra. Ellos deciden hasta dónde. Son noticias muy preocupantes porque esto nos puede llevar a una auténtica guerra mundial. von der Leyen ha perdido directamente la cabeza, se ha convertido en una sicaria, en una títere de Biden y está llevando a Europa y puede llevar al mundo a un auténtico caos. Definitivamente. Hay una radicalización, al menos en el discurso. No sabemos si se va a llevar a la práctica porque ya lo hemos escuchado. Lo que sí es cierto es que la guerra va para siete meses y observamos que las narrativas van de un lado y otro. Aquí, por ejemplo, se lee por un lado que Ucrania ya ha recuperado territorio, que Rusia está perdiendo la guerra, pero por otro lado, a veces uno pregunta a los expertos militares y dicen todo lo contrario. En estos momentos, te puedo decir que desde los Estados Unidos, debido a que Biden está enfrentando una serie de problemas internos que van desde una inflación acumulada de más de un 8.5%, está el tema de que se cayó la bolsa esta semana que concluyó, y también el descontento por una serie de medidas que se están tomando desde las instituciones y particularmente desde el Departamento de Justicia y desde el Departamento del Tesoro, pues el tema de Ucrania esta semana como que disminuyó de importancia en la medida en que se acercan las elecciones de término medio y allí aparece como tema fundamental el uso de fondos públicos para financiar la respuesta de Ucrania a la guerra con Rusia. Y este tema, no sé si allá en Europa lo están tomando en cuenta, lo que sí es cierto es que en los Estados Unidos pesa bastante porque los ciudadanos norteamericanos se han dado cuenta que una buena parte de los fondos que pagaron al Estado se fueron directamente a Ucrania con implementos militares, pero también con dinero y ayuda de manera directa, y eso de alguna manera está interviniendo en todo lo que es el debate de las elecciones que se aproximan en los Estados Unidos. Vamos a seguir hablando ahora de Estados Unidos y vamos a lanzarte dos noticias en una. La primera es que Trump reclama ser restituido como presidente o nuevas elecciones inmediatas. Y la segunda, la que nos habla directamente hacia la guerra civil, la Casa Blanca entra en delirium tremens y califica a los seguidores de Trump como una amenaza extrema para la democracia. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos de América? Cuéntanos qué está pasando entre Trump, esas investigaciones que han ido contra él, qué es lo que pretenden los demócratas, cómo pretenden tumbar a Trump, sacarle, digamos, de la carrera cuando ven que las próximas elecciones legislativas va a ser un auténtico caos porque la momia es incapaz de llevar el país por los derroteros que tienen que llevar y se está demostrando que, lógicamente, lo que pasó en el 2020 fue eso. Tú ya sabes lo que pasó. Bueno, mira, aquí en los Estados Unidos se está viviendo una contrarrevolución y una revolución. Para muchos no lo van a entender, hay que estar presente en los Estados Unidos y entender la política. Joe Biden, que fue electo o declarado electo por las autoridades electorales y por el Congreso posteriormente ratificado, ha llevado al Partido Demócrata a una especie de mayor división entre las fuerzas que son de centro o el establishment y las fuerzas de izquierda que cada día son más y se radicalizan más. Y por otro lado, en el caso del Partido Republicano, observamos que también hay una gran división. Por un lado están los que apoyan a Trump, que son la mayoría, y que se denominan MAGA por convertirse ellos en ese grupo que apoya la posición de Trump de American First, es decir, América Primera. Y el otro lado del Partido Republicano se conoce internamente como los llamados Rhinos o Rhinos, que son los del establishment, pero que piensan y apoyan a el grupo de demócratas. En función de esto, te puedo decir que durante los años de gobierno de Biden, el país se ha dividido el doble de lo que ya estaba durante la administración del Trump y que venía dándose en las últimas dos décadas. Y esto ha generado no solamente ese incipiente que muchas veces se huele a un posible enfrentamiento que va más allá de la narrativa o de las acciones. Muchos han señalado que los Estados Unidos están frente de una guerra civil y eso sería también uno de los objetivos fundamentales de lo que se conoce como la subversión de los enemigos de los Estados Unidos, que en este caso no se resume ni se limita a China, sino que también ahí están Rusia e Irán entre otros. Entonces, cuando uno observa lo que está haciendo Joe Biden, que ha radicalizado su discurso en función de las elecciones del mes de noviembre, y lo que está haciendo el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia en contra de los opositores, es decir, de la criminalizar o judicializar a Trump y al equipo que lo acompaña, uno observa que este escenario ya lo vivimos. En el caso de Venezuela, obviamente puede servir como una especie de experiencia que muchos no quieren aceptar en los Estados Unidos porque consideran que un país bananero no se puede si se quiere referenciar a los Estados Unidos. Pero estamos viviendo lo mismo, Jesús, aquí hay división de la población, incremento de los niveles de corrupción, una judicialización de la oposición encabezada por el expresidente Donald Trump y todo aquel que esté a su lado, incluyendo a los magas, que nadie sabe exactamente cuántos son, pero que son muchísimos, porque si se toman los números oficiales se va a observar que al menos 74 millones de personas reconocidas votaron por Donald Trump. Nadie sabe cuántos son de magas, te repito, pero lo que sí quedó claro es que Joe Biden calificó a esa gente de ser prácticamente fascistas y eso ha generado mayor división y una gran polémica aunado a que en ese discurso de Biden también se ha dicho prácticamente que el Estado está creciendo y se está fortaleciendo en función de una sola ideología y de un solo partido político. Y eso, todos lo conocemos, se llama autoritarismo y en los Estados Unidos ese término estaba como medio censurado, pero hoy en día prácticamente empieza a ser aceptado por las narrativas que se están lanzando desde la misma Casa Blanca y particularmente con el presidente Joe Biden. Entonces, la situación es crítica y Estados Unidos está viviendo diversas crisis a la vez, incluyendo la económica con una gran factura de inflación y adicionalmente a ello con la creación de dinero inorgánico que ha generado un incremento de la deuda paulatina de cada uno de los ciudadanos norteamericanos. Mívor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuidado mucho. Igualmente, Jesús. Un gran abrazo a ti y a toda la audiencia. Señor Vera, no sé cuándo te quiere empezar, si por lo que pasa en Estados Unidos, por lo que pasa en Ucrania, por lo que pasa en Europa, por la señora Van der Leyen, por... La verdad es que todo lo que ha comentado Mívor es muy, muy interesante y sobre todo muy preocupante. Esto último, a mí este señor Biden es que cada vez se me asemeja más al presidente del gobierno que tenemos en España. Fíjese que este hombre cuando llegó al poder iba siempre con unas palabras bonitas en la boca, la unidad, se acabó el enfrentamiento, se acabó el extremismo, vamos a hacer una gran nación, todos unidos. Esto es lo que nos está diciendo Pedro Sánchez constantemente. Acuérdense ustedes cuando empieza la pandemia y dice que vamos a hacer el pacto, los pactos de la Moncloa, cuando luego lo que se dedica es a azuzar el enfrentamiento con la oposición. Pero de una forma todo esto lo dice con una voz, usted como cambia la voz, con esta voz aplatanada, muy suave para decir cosas que son verdaderamente terribles. Pues este Biden está haciendo lo mismo ahora y es muy preocupante porque analizas un poco diferentes medios en Estados Unidos y esto de la guerra civil que a mí en principio me parecía una cosa de locos, digo, es que esto no tiene ningún sentido. pues cada vez en más medios importantes en Estados Unidos hablan de que el ambiente es de guerra civil y que en cualquier momento se puede producir una situación de guerra civil porque el discurso de Biden está alentando el enfrentamiento con Trump y con acciones que son evidentemente muy discutibles como lo que se produjo con el asalto de la gente del FBI a la residencia de Mar del Lago Mar o Lago El otro asunto el de Europa bueno es que es verdad vamos a ver la señora von der Leyen lo primero que tenía que hacer es pedir perdón porque ella con Merkel fue la que tomó la decisión y otros más que estaban en el partido los conservadores y también por cierto los socialdemócratas alemanes y decidieron entregarse al gas de Rusia decidieron que había que eliminar la energía nuclear había que entregarse a las energías verdes y sobre todo el único suministrador de gas para Alemania era Rusia fue ella la señora von der Leyen vale usted haga una cosa primero diga y pida perdón y diga que nos equivocamos le hicimos mal no no pero ella no dice nada y sin embargo como ha dicho muy bien Meibor es que no están haciendo que es una cosa fundamental queremos cortar con el gas de Rusia vale muy bien pero haga usted algo que es primero fundamental que es tener organizado la sustitución de esa inyección de combustible y de esa inyección de gas que no se tiene organizado en este momento lo único es que tenemos energías renovables y usted sabe por qué porque yo lo he dicho en muchas ocasiones que yo soy muy partidario de las energías renovables pero evidentemente no solo de eso habrá que tener renovables habrá que tener fracking habrá que tener gas habrá que tener nucleares qué hemos hecho o qué ha hecho la élite europea política europea para que tengamos este invierno y el próximo garantizado desde el punto de vista de que la gente no se nos vaya no nos vayamos a morir de frío quizás en España no pero hay países en los que hace mucho frío en Europa ¿qué han hecho? no han hecho nada y tenemos a un señor que es el señor Borrell que da pena que sea español porque oiga usted es el ministro de la guerra o es el ministro de la diplomacia europea porque más bien parece él no habla nunca el jefe de la diplomacia tiene que hacer una cosa que es fundamental que es llevarte tener unas relaciones diplomáticas con la gente con la que incluso con tus enemigos probablemente más con tus enemigos que con tus amigos porque los amigos ya están ahí por tanto lo que tienes que tratar es buscar una solución y probablemente puede que la haya es difícil pero puede que la haya ahora el señor Borrell es que no hace ningún gesto diplomático para nada con nadie parece el ministro de la guerra y por supuesto el ministro de la guerra a las órdenes de este señor que con esa voz meliflua propia de Sánchez el señor Biden está llevando al mundo occidental a una situación caótica porque de acuerdo hagan ustedes lo que tengan que hacer con relación a Rusia pero háganlo con cabeza y no nos lleven desordenadamente a una sustitución de unas energías que es que no hay sustitución en este momento lo primero que tenían que haber hecho es buscar la fórmula y eso no lo han hecho el resultado cualquiera podía decir y ya concluyo don Jesús que es que parece que lo están buscando nos llamarían conspiranoicos pero es que no se puede hacer peor parece como si usted quisiera estar organizando una debacle energética en Europa que por cierto no solamente desde ese punto de vista porque ahí tiene usted las revueltas de los agricultores holandeses que están en la calle todos los días porque se les están obligando a no utilizar ni el amoníaco ni el nitrógeno ni los fertilizantes que han utilizado toda la vida con lo cual parece que están poniendo una crisis energética una crisis alimentaria y una crisis económica todas a la vez claro y lo último que esto ha sido de esta semana lo último en el tema de la pesca que esto ya no lo teníamos previsto en la cabeza ahora resulta que vamos a poder pescar muchísimo menos porque tenemos que ajustar la faena de la pesca también a lo que es la pesca ecológica o la pesca sostenible vinculada por cierto a la agenda 2030 con lo cual se va a poder pescar muchísimo menos con lo cual vamos a tener menos pescado la carne no quieren que consumamos carne los agricultores lo que está pasando en Alemania va a pasar en el resto de Europa y por supuesto también en España y además no vamos a tener energía si no fuera porque nos llaman conspiranoicos diríamos estos señores es que parece que la quieren liar porque no lo pueden hacer peor o no exactamente las grandes mentiras de la izquierda comienzan así la revolución soviética la revolución rusa comenzó así Chomsky que es el adalid de esta izquierda que dice que hay que mentir hay que confundir hay que no hay que decir la verdad Chomsky que estuvo en España en la guerra civil es el adalid también de la izquierda y lo que ha hecho Biden en este momento y no hay más que hablar de los estados del centro de Estados Unidos que están a la guerra ya directamente contra la costa este y la costa oeste porque directamente ya tienen la problemática real de lo que representa la crisis financiera la crisis alimentaria y la crisis energética en la que ya vive Estados Unidos y que nos ha exportado con las declaraciones incendiarias y a esta guerra sin cabeza porque claro nosotros hablamos del gas licuado el negocio del gas licuado de los Estados Unidos con referente a Europa pero es que Estados Unidos ni siquiera está abasteciendo a su propia población y está vendiendo ese gas licuado a Europa o sea aquí hay unos intereses cruzados que no sabemos por dónde han venido todo esto porque la misma población americana se encuentra desabastecida por resumir dos cosas importantes uno las grandes mentiras de la izquierda nos llevan al desastre y dos Biden nos ha traído la crisis financiera alimentaria y energética que tenemos porque nos la hemos ganado nosotros haciéndole caso a las tesis de la izquierda y ha hundido a los Estados Unidos que están evidentemente al punto de una fractura civil una fractura entre los estados y una fractura política directa por la intervención de este lobby demócrata de Washington y este establishment mundial que se ha establecido para que en Estados Unidos también exista al igual que el resto del mundo como usted muy bien decía señor Vera en esta crisis financiera en esta crisis alimentaria y en esta crisis energética que los propios Estados Unidos también están viviendo el futuro es negro no negrísimo y lo siguiente hasta dónde vamos a llegar con toda esta gente no los tenemos que echar de España los tenemos que echar del mundo no pueden continuar y no podemos continuar un mes más porque nos está costando nuestra vida pues amigos hablaba el señor Dalmao del futuro negro negrísimo y para negro negrísima tenemos a la bruja Abramovic vergonzosa la pertesía de María Abramovic en Asturias vayan al siguiente vídeo y luego lo hablamos Museo de Bellas Artes hola buenos días Museo de Bellas Artes de Olivo buenos días hola sí mire quería preguntarle hay una exposición de qué exposiciones son las que tienen ahora mismo bueno además de de los fondos permanentes tenemos una exposición de los del depósito del Museo del Prado tenemos otra de Marina Abramovic ¿cómo? ¿cómo me ha dicho? disculpe de Marina Abramovic tenemos otra de Marina Abramovic Marina Abramovic pero esta es la sacerdotisa satánica esta ¿no? bueno es premio Príncipe de Asturias también ya pero bueno también premiaron a Gloria María Steine en la mayor pro-abortista del mundo bueno y a los creadores de la vacuna BioNTech pues amigos ahí tenemos María Abramovic Mariana Abramovic una sacerdotisa satánica relacionada con el satanismo es digamos como la gurú del satanismo de ese lobby globalista que bueno algunos dicen que toma sangre de niños pequeños que comen carne humana en restaurantes en Los Ángeles y que bueno incluso han llegado a decir que cuando se sacó a Franco de su tumba iba a venir aquí a España a hacer un rito satánico señor Dalma ¿qué opina usted? bueno que están como una cabra es lo primero que hay que decir porque nadie en este iba a decir mundo tan loco que estamos viviendo lo que se dedica es a adorar a Satán eso para empezar hay que estar muy loco para todas estas cosas segundo quien patrocina ayuda o de alguna manera hace que estas exposiciones de esta gente sean premio príncipe de Asturias Dios mío premio príncipe de Asturias se puedan exponer al público con esta cosa este engendro de cuadros es que está todavía más rematadamente loco que la propia satanista y tercero para mí que es lo más importante es que nadie vaya a verlo que nadie se acerque ahí porque es que hay que estar ya superar el grado de locura máximo para hacer caso primero al que ha promovido esta exposición y segundo a la señorita Abramovic a mí me parece muy penoso que esta señora se haya dado el primer príncipe de Asturias y en segundo lugar esta exposición que nada más que de ver esas fotografías esos montajes da pavor porque todos sabemos lo que ese tipo de escenificaciones y montajes conllevan a este niño que le tapan los ojos ¿por qué le está tapando usted los ojos al niño? ¿por qué estos tanta sangre por todas partes? ¿por qué los huesos ahí de qué? de niños en fin es que es terrible y eso está en una exposición aquí en Oviedo en España con dinero público es una vergüenza increíble amigos nos vamos a despedir de todos primero vamos a despedir de nuestros amigos señor Dalmau muchísimas gracias por haber estado aquí yo pediré un minuto sobre todo muy rápido para reivindicar las victorias sobre Inglaterra en la Rochelle dé luce déle fuerte voy a dar fuerte déle fuerte a la pérfida Arbión y a los admiradores de la pérfida Arbión de nuestro ejército a los ingleses en la Rochelle 1372 contra la contraarmada el desastre 1589 contra los corsarios en las Azores en 1591 en Cartagena de Indias con nuestro querido Blas de Lezo en inferioridad de condiciones en 1738 en la toma de Pensacola por nuestro querido Bernardo de Gálvez ayudando al ejército continental que nos da las gracias en el ejército continental americano contra los ingleses en 1781 y por ejemplo contra Nelson en el Golfo de Cádiz en 1797 reclamar nuestras grandes victorias sobre Inglaterra y reclamar ¿y hacia dónde hay que orinar? como decía don Blas de Lezo pues evidentemente mirando a Inglaterra a la Gran Bretaña pues eso ya ha quedado dicho señor Armado muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo señor José Antonio Vera muchísimas gracias y amigos muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en este programa del Mundo Rojo les recordamos a todos ustedes que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga ahora más que nunca a nuestra querida y amada Madre y Patria Mundo Rojo Mundo Rojo Gracias por ver el video.